Hola a todos, yo soy Ludo y bienvenidos otra vez a su canal Ludo Hunt. Perdón por desaparecerme dos semanas, pero estuve haciendo un proyecto en Canadá que ya me muero por mostrarles. Por el momento vamos a empezar con la clase de hoy. Durante ya un tiempo he estado muy interesado en este tema de las polirritmias y esto es porque te pueden dar un giro 360 a las composiciones musicales que haces. El día de hoy voy a tratar de sintetizar toda esa información en dos grandes trucos que yo he aprendido que no solamente ayudan a entender este concepto, sino también a componer y tocarlo. Entonces, intro. El concepto de las polirritmias es algo de hecho muy fácil de entender. Es poli de dos o más y ritmia de ritmos. Esto quiere decir juntar dos o más ritmos en uno. Aunque se escuche fácil, esto se puede poner realmente complicado. Así es que vamos a repasar un poco de conceptos básicos. Lo que acabamos de ver es al genio Jacob Collier subdividir el mismo intervalo de tiempo en muchas subdivisiones, en tres, cuatro, cinco, seis, siete, en fin. Digamos que tenemos un pulso de 60 beats por minuto. Esto quiere decir que hay un pulso cada segundo. Si tocamos una nota de cuarto, cada segundo en un compás de cuatro cuartos, se escribe y se escucha así. Muy fácil, ¿no? Cuatro notas de un cuarto, un compás de cuatro cuartos, caben cuatro notas. No se vuelve más sencillo que esto. De hecho, si ahora dividimos el beat en dos partes iguales, vamos a obtener notas de octavo o corcheas. Y se llaman octavos porque ahora caben ocho en un compás de cuatro cuartos, ¿ok? Aquí es donde empiezan a complicarse las cosas porque hasta el momento solo hemos dividido binariamente, pero ahora hay que hacer una división ternaria. Esto quiere decir que queremos meter tres notas de exactamente la misma duración en medio de este pulso. Para esto es que se inventaron los octavos de tresillo o corcheas de tresillo. La siguiente subdivisión van a ser cuatro notas por pulso y esto quiere decir que regresamos al mundo de las divisiones binarias o divisibles entre dos. Ahora que caben cuatro notas en medio de cada beat, esto quiere decir que en los cuatro cuartos caben dieciséis notas y de ahí viene el nombre de estas notas, dieciséisavos o semicorcheas, la mitad de un octavo. Se escuchan y se escriben así. Aunque en la música progresiva dividir el pulso en cinco partes iguales es algo bastante común, en la música popular no. Esta subdivisión se llama cinquillo de dieciséisavo o cinquillo de semicorchea. Se escuchan y escriben así. Llegamos otra vez a una subdivisión ternaria y esto es meter seis notas en un solo beat. Se escucha y se escribe así. Esta es la última subdivisión que vamos a ver en este video y son meter siete notas en un solo beat y se llaman septillos de semicorchea. No vamos a ver más subdivisiones ahorita porque cada quien puede clavarse lo que quiera y ya entendieron el concepto. Lo que es más importante para mí es que ustedes entiendan que si contamos estos dos beats en nuestra cabeza al mismo tiempo las cosas se pueden poner muy, muy, muy feas. La manera más sencilla de aproximarse a este concepto es prácticamente sentir el beat. Justo como Jacob Collier lo hace en el video que les mostré. Así que aquí les dejo todos los beats uno atrás de otro para que empiecen a entrenar su oído y empiecen a practicar, no sé, pegándole a una mesa o aplaudiendo. Recuerden acentuar pegándole un poquito más duro a cada principio de beat para que ustedes siempre estén bien ubicados en donde están parados en el pulso y sobre todo para que empiecen a entrenar a su cuerpo a sentir estas subdivisiones. Como les dije, el concepto es muy sencillo. Vamos a seleccionar dos de estas subdivisiones y vamos a ponerlas una contra la otra. Tenemos un intervalo de tiempo igual que en el ejercicio anterior y lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Ahora agarramos el mismo intervalo de tiempo y lo dividimos en tres partes iguales. Ya que el pulso de cuatro como el pulso de tres tardan exactamente el mismo tiempo en repetirse vamos a juntarlos cada uno con su respectivo sonido. Ahora que tenemos esta muy común polirritmia quiero que se enfoquen más en sentirla y no tanto en pensarla. Justo como lo hicimos con nuestros pulsos subdivididos. La manera más fácil de hacer esto es sacando el ritmo compuesto. Ahora trataremos los dos ritmos con el mismo sonido para entender el patrón y no tener distracciones. Ahora en tu mente tienes perfectamente ubicado el ritmo compuesto de cuatro contra tres. ¿Qué pasaría si intentamos hacer cuatro contra dos? ¿Se dan cuenta cómo este no se siente nada especial? Esto se debe a que cuatro es divisible entre dos. Entonces habrá más de un punto en el ciclo en donde los dos ritmos coincidan. Esta es en realidad la única regla de las polirritmias y es que uno de sus ritmos no pueda ser divisible entre el otro. Ahora inténtalo con cuatro contra cinco que sí es una polirritmia. Más difícil, ¿no? Ahora llevemos los extremos. Seis contra siete. ¿O nueve contra once? ¿O nueve contra once? Como vieron, estos patrones, aunque muy interesantes, son muy, 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 muy difíciles de memorizar y sentir. Así es que les voy a enseñar los dos trucos que me enseñaron a mí a entenderlos y a poderlos ejecutar. El truco más sencillo es encontrar el común denominador de los dos ritmos que estamos usando. Vamos a regresar a la polirritmia más común, que es cuatro contra tres. ¿Cuál es el número más pequeño que puedes usar para dividir tanto el cuatro como el tres? Usualmente encuentras este común denominador multiplicándolos, así es que en este caso es doce. Así es que pondremos doce notas de misma duración en un intervalo de tiempo, todavía sin poner compases ni nada. Y los representaremos con sonidos de hi-hat. El primer número será el pulso de este groove, en este caso de tres en tres. Así es que cada tres notas vamos a acentuar con un sonido de bombo. Matemos el sonido del bombo por un momento y vamos a meter el contrapulso, que es el segundo número. Este es simplemente una manera diferente de agrupar las mismas doce notas. Así es que vamos a acentuar cada cuatro notas de hi-hat, pero con un sonido diferente. En este caso vamos a poner la tarola. Ahora, acentuando las dos al mismo tiempo, tenemos nuestro ritmo compuesto o polirritmia. Hay que tomar en cuenta que estamos agarrando cuatro contra tres. Esto en gramática musical quiere decir que el cuatro es el pulso dominante. Es por eso que le puse el sonido de un bombo. La manera más fácil de escribir esto es en cuatro compases de tres cuartos y esto se escribe y se escucha así. Si estuviéramos tocando tres contra cuatro en lugar de cuatro contra tres, lo único que tenemos que hacer es darle prioridad a el pulso de tres. Pondremos las mismas doce notas en el hi-hat y esta vez el bombo va a estar acentuando cada principio de compás. Vamos a acentuar cada cuatro golpes de hi-hat. Y con la tarola, que es nuestro contrapulso, vamos a acentuar cada tres. El ciclo tomará exactamente el mismo tiempo en recorrerse que cuatro contra tres, pero esta vez serán tres compases de cuatro cuartos. Ahora puedes ver que el mismo ritmo puede sentirse muy diferente dependiendo de a quién le das la prioridad. Adoro esto. El grup que tiene esta polirritmia extendida a tres compases de cuatro cuartos es exactamente el mismo que si ponemos cuatro dieciséisavos contra un tresillo de octavo en un cuarto de compás. Obviamente tuve que super bajar la velocidad del cuarto de compás para empatar el tempo, pero chequen. Así es que prácticamente lo que hicimos con la polimétrica fue agarrar la misma polirritmia de juntar dos subdivisiones, pero más lento a una velocidad que podemos entender y con subdivisiones mucho más fáciles de analizar. Ahora que ya sabes usar el truco de magnificar una polirritmia en polimétricas, podemos complicarnos un poco más la existencia. Por ejemplo, hagamos cuatro contra cinco. Primero encontramos el común denominador que en este caso es veinte. Vamos a marcar el pulso cada cuatro notas y te vas a dar cuenta que salen cinco agrupaciones de cuatro notas en compases de cuatro cuartos. Después pondremos el contrapulso acentuando con la tarola cada cinco notas y listo. Ahora ya puedes entender todo lo que hace Mechuga, pero ¿puedes tocar con ellos? Aprendí este truco de un maravilloso guitarrista que se llama Matías Eklund. Este es el truco que vamos a usar para poder tocar las polirritmias. De cualquier manera, les dejo acá arriba el video que me inspiró a hacer esta sección. El Conakol es un lenguaje musical, rítmico, vocal del sur de India y les voy a enseñar cómo aplicarlo para gamificar las polirritmias. Primero aprenderemos el lenguaje monosilábico del Conakol. Y este tiene distintos sonidos dependiendo del número de sílabas que conforman la palabra. Ok, el número uno es DA y se cuenta DA, 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 DA. El número dos es DACA y se cuenta DACA, 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 DACA. El número tres es DAKITA y se cuenta DACITA, 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 DA. El número cuatro tiene dos maneras de decirse y esta es DACA Timmy y DACA Juno. Y esto es para que puedas alternar entre estas dos y sea muy fácil de pronunciar. DACA, DIMI, DACA, JUNO, DACA, DIMI, DACA, JUNO, DACA, DIMI, DACA, JUNO, DA. El número cinco se dice TADIKIDATOM y se escucha así TADIKIDATOM, 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 TA. Aquí es donde acaba el abecedario pero sabemos que en subdivisiones no es todo así es que si necesitas un seis lo único que tienes que hacer es juntar la suma de dos palabras para formar el seis. Por ejemplo, dos veces tres que sería TAKITA, TAKITA TAKITA, 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 TAKITA. Misma historia con siete vamos a juntar cuatro y tres TAKA DIMI, TAKITE, TAKA DIMI, TAKITE, TAKA DIMI, TAKITE, TAKA DIMI, TAKITE, TAKITA, TAKITA. Recuerda siempre acentuar el principio del loop para que no te pierdas. Digamos que necesitas un once entonces lo que puedes hacer es juntar cuatro, cuatro y tres entonces se escucharía como TAKA DIMI, TAKA DIMI, TAKA DIMI, TAKITA, TAKA DIMI, TAKA DIMI, TAKA DIMI, TAKITA, TAKITA, TAKA. Ahora que ya sabes contar en Conacol puedes hacer que estas sílabas corran en la parte posterior de tu cabeza sin tener que pensarlas trata de dominar estas sílabas al igual que dominaste el ejercicio de pegarle a la mesa pero esto no es una polirritmia todavía todavía tenemos que mezclar dos vámonos a ir por la más clásica de las polirritmias que es cuatro contra tres quiero que ahora establezcas el pulso con tu pie y marques cada cuatro con conacol. Esto sería dacatimi, dacajuno, tocando el pie en cada ta. Dacatimi, dacajuno, dacatimi, dacajuno, ¿ok? Una vez que ya te acostumbraste a este beat en el pie y cuántas sílabas hay en medio de cada pulso, quiero que cambies la palabra de dacatimi, dacajuno a puros dacite, dacite, que es el número tres. Quiero que veas cómo cambio del número cuatro al número tres sin cambiar el pulso de mi pie. Dacatimi, dacajuno, dacatimi, dacajuno, dacite, 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 da. Ahora estás contando en tres, pero tu pulso sigue estando en cuatro. Ahora lo único que falta es acentuar el tres de alguna manera. Entonces esta es la parte un poquito difícil. Van a intentar aplaudir cada vez que su boca pronuncia la palabra da. Ahora voy a chasquear porque es un poco más fácil. Dacatimi, dacajuna, dacatimi, dacayuna, dacite, 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 da. Con un poco de práctica y la magia del conacol empezarás a sentir este tipo de ritmos y ya no necesitarás pensarlos tanto. Vamos a hacer el ejercicio que más me ha ayudado a mí y este es el último del video, así es que no se desesperen. Esto es cuatro contra todos y se trata de poner todos los contrapulsos en el pulso de cuatro. Y vean cómo lo hago. Como siempre voy a empezar las primeras dos barras diciendo dacatimi, dacajuna para que se acostumbren al beat. Y después voy a meter la subdivisión. Vamos a empezar con uno. Dacatimi, dacajuna, da, ta, 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 ta. Dos. Dacatimi, dacajuna, daca, 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 da. Ahora cuatro contra tres. Dacatimi, dacajuna, dacite, 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 da. Cuatro contra cinco. Tati, ki, da, tom. Dacatimi, dacajuna, dacadida, tom, takitida, tom, takitida, tom, takitida, tom, da. Cuatro contra seis, se escucha 4 contra siete Vámonos con cuatro contra nueve Si les gustó este programa por favor díganme en los comentarios porque tengo una segunda parte que creo que podría complementar todo lo que vimos, pero creo que era demasiado para este video y prefiero dejarlo para otro después. Nos vemos en la próxima, espero les haya gustado, si tienen dudas comenten, si tienen felicitaciones comenten, si tienen mentadas de madre comenten también. Hasta entonces, Ludo out.